Hola, buenas tardes. El día de hoy estoy resumiendo las llaves por parte de Mónica Urrutia a través de la compañía Bahía International Reality y muy contenta porque todo lo hemos podido resolver a distancia, hemos podido tomar decisiones a través de una manera integral con toda la información que nos pudieron mandar desde Estados Unidos, venimos de México y ya con toda la certeza jurídica hemos conocido la casa, todo el proyecto es precisamente como lo nos enviaron, todo lo que hemos visto en imágenes la tecnología ha ayudado muchísimo, ha sido una gran herramienta, ha sido muy eficiente, muy eficaz la forma en que ha sido el trato y el trato completamente personalizado y nunca me han dejado sola en ninguna parte del proceso, en el tema del financiamiento, en el tema de los seguros, en el tema legal, todo el tiempo he estado cubierta, cobijada y con toda la guía que me han sabido llevar para con buen fin y estar el día de hoy ya firmando la propiedad aquí en los Estados Unidos. Gracias.